Chica 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 Necesito caminar pa' conocerme Que mirarme en el espejo ya no sirve Dicen que los años se nos pasan como un chisme y la vida no es más que girar y girar como un Frisbee Amante de las frases con locura Escupo la televisión basura No hay magma que resulte de la altura Bajo mi viejo mesura deje cada autocensura Desde abajo como he dicho Nunca fui de famosa a sacar provecho De hecho me dan lo mismo Todos viven secos, sin dinero Con imagen y mil perros, sin un techo Y aún así vida de reggaetonero Fumando sus pipas de vendedor callejero Diciendo su rapper y el reto de los dos dedos Ya lo perdieron Paz y respeto en el ghetto Si mami mantiene muy fácil llegar a primero Llenar el tintero Fizz iba a ser en el mixer sincero No ocupa esa mierda mi perro que de eso está lleno Youtube el agujero Y algunos la cagaron a Dan Bebo Miles de cocineros de igual receta La 28 en rap es como Walter White en meta Es Iron Maiden en metal Rider Letals Sonidos reales detrás de estas letras Uno por poesía, dos por rebeldía Tres para hip hop y su gente antipolicía Uno por poesía, dos por rebeldía Tres para quien siempre mantuvo esta mierda real Uno por poesía, dos por rebeldía Tres para hip hop y su gente antipolicía Uno por poesía, dos por rebeldía Tres para quien siempre mantuvo esta mierda real Uno por poesía, dos por rebeldía Tres para quien siempre mantuvo esta mierda real Tres para quien siempre mantuvo esta mierda real Amor por el hip hop, por el... 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 Amor por el hip hop, por el calor, conocimiento Amor por el hip hop, por el hip hop, por el